Hola, bienvenidos a un segmento de cocina liviana más, un segmento amadísimo por esas modelos raquíticas y esqueléticas que solo persiguen mantener la línea. Claro, porque aquí te enseñamos a cocinar comida liviana. Y el plato de hoy además de liviano es sabroso, me refiero a... El churrasco a la milanesa. A la milanesa que por supuesto no debe ser un churrasco común y corriente, debe ser un churrasco liviano, por favor, un churrasco. Ah, María Julián, pero qué liviano es. Tan liviano que... Nada, pero... Se escapa. Se escapa, todo se escapa. Esto es una receta que usted en su casa puede hacerla. Eso sí, ingredientes puramente livianos, que no se le vaya a olvidar. Pero para eso yo necesito también un pedazo de churrasco. Aquí tiene, otro churrasco, viene, ahí lo tiene. ¿Qué es lo que necesita para asegurar ese churrasco? Yo, 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 ¿qué sé? Un cuchillo. Un cuchillo, por favor. Un cuchillo, un cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Ahí tiene el cuchillo. Porque si se quiere escapar el muy... Lo cogemos así y aquí se quede. Pero si hace eso no importa, que no se escape porque tenemos aquí la masa que podemos mantenerlo. Machaca, machaca, Juliacito, machaca. Es muy liviano. En caso de que se te vaya el martillo como me acaba de suceder a mí, podemos seguir trabajando sobre él. ¿En todo este está la sal? Ven ya la sal, la sal, ven esa sal. Una sal que por supuesto tiene que ser tan liviana como esta. Todo se va, todo se va por fin. Livianísimo. Aquí trabajamos con ingredientes livianos. Y ya casi está listo para comer ese sabroso churrasco liviano. Hasta el próximo capítulo de Cocina Liviana.